¿Qué onda iMixeros? Estamos transmitiendo desde el concierto de Pokémon Como habíamos dicho desde el principio de este mes Entonces ahorita estamos esperando a que dé la hora del concierto Aquí está Pikachu, díganle hola Y bueno, también a todos los iMixeros que nos sintonizan desde Jalisco, Nayarit, Colima Les mandamos súper buenas vibras por lo del Huracán Esperemos que esté bien Cualquier cosa pues contáctenos y a ver qué podemos hacer por ustedes Entonces pues al rato mucho más contenido Solo aquí en iMix ¿Qué onda iMixeros? El concierto se dividió en tres partes La entrada donde pudimos disfrutar de la música de los juegos Rojo, verde, azul y amarillo Para continuar con oro, plata y cristal Y terminamos con rubí, zafiro y esmeralda La segunda parte después del intermedio Fue compuesta por los juegos diamante, perla y platino Para continuar con blanco y negro 1 y 2 Y para finalizar los juegos de Pokémon XY La tercera parte fue el Encore Donde todos nos prendimos de energía con el tema Gora Kachemou Con cortos del anime Y Kiseki, el tema de Pokémon XY A continuación, les pongo el video del tema principal de Pokémon Fue muy curioso porque el concierto estaba en inglés Y el tema quería que lo cantáramos en ese idioma Así que todos guachabasheamos un poco Y de repente empezamos a cantar en español Así que disfruten de nuestros gritos Y ríanse un poco iMixeros ¡Várense para cantar iMixeros! ¡Várense para cantar iMixeros! Sí, el HEX y los zeggen ¡Várense para cantar yMixeros! ¡Várense para cantar yMixeros! ¡Várense para cantar yMixeros! ¡Várense para cantar yMixeros! ¡Suscríbete al canal! 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 En la opinión de iMix, la mejor parte fue después del intermedio, con temas como Encounter, Farwell, Roots of Zeno and Five Friends and Finals, además del Encore, que fue donde a todos nos dio en el cocorro la nostalgia al ver los viajes de Ash con Brooke, Misty, May, Max, Dawn, Silent, Iris y ahorita que está con Serena y Clement y Bonnie. Así que estuvo muy, muy emotivo ese momento iMixeros. Al concierto le damos de calificación un 9, en cuestión musical estuvo bastante agradable. La música te lleva como en un viaje, por lo cual está bastante bien armado, sin embargo hay piezas donde el video se ve algo desincronizado con la música. Además que en comparación con otros países aquí solo se dedicaron a tocar y punto, en Yusa por ejemplo la directora se dedica a lanzar peluches de pokebolas y hay una mayor interacción con la audiencia, cosa que no pasó en este concierto. En la descripción les dejo el playlist para que escuchen las canciones que se tocaron durante el concierto, espero las disfruten. Recuerden que este proyecto está creciendo, así que si por favor quieren ver más contenido así de padre, regálanos tu like, suscríbete y déjanos tus comentarios. iMix en los mejores eventos solo para ti. Nos vemos iMixeros, gracias. iMixeros fue un éxito el concierto, está muy bueno, entonces dejen sus comentarios en la caja de comentarios y nos vemos para el próximo viernes.